Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy vuelvo con las píldoras pitónicas y en concreto con herencia. Y no, no estés pensando que vas a heredar ya, no seas así. Lo que vas a ver, qué es lo que se puede hacer con las clases y cómo puedes mejorar tus clases poco a poco. Cómo puedes conseguir que las clases que vistes en la píldora pitónica anterior vayan progresando, se vayan convirtiendo en clases más potentes y claro, clases más potentes a través de la herencia. Pero antes de meterme con el tema de la herencia, te quiero contar algo que me dejé pendiente en la píldora pitónica anterior. En concreto, me dejé pendiente la parte de los métodos estáticos y es una parte bastante interesante. Me refiero a los métodos estáticos en las clases. Te voy a mostrar ahora de lo que se trata. Me voy a abrir aquí un ejemplo, ejemplo.py. Voy a quitarle todo esto de aquí y lo que voy a hacer va a ser definir una clase que se llame clase, por ejemplo, math, no, clase persona. Dos puntos, que tenga su método init. Madre mía. Y le vamos a poner nombre para que esa persona tenga un nombre. Y le vamos a decir que self.nombre sea igual a nombre. Con esto tendríamos ya definida nuestra clase. Ahora hacemos if name igual a name. Y vamos a decir aquí persona igual a persona con el nombre Lorenzo. Mejor si le pongo entre comillas. Y con esto ya lo tendríamos. Ahora podemos hacer, como te mostré, que sea def.rep. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser es return self.no. Vamos a dejar así que ya está perfecto. De manera que si ahora hacemos un print persona, bueno, voy a hacerlo de la siguiente manera. A ver. Quién. Vamos a ponerlo con f. Millas. Quién eres. Y aquí vamos a poner. Perdón. Persona. Vale. Lo vamos a ejecutar. Python. Ejemplo. Ya has visto. Para esto sirve en concreto este, esta clase, este método, que es un método de los que te conté especiales. Los métodos especiales. Vale. Hasta ahora está claro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si yo quiero crear la clase persona en lugar de como lo estoy haciendo? De otra manera más especial. Por ejemplo, hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si quisiera hacerlo con un método que se llame new, ¿no? New. Y, por ejemplo, nombre. Una cosa así. Y esto directamente que me devolviera un persona nombre. ¿Qué es lo que sucede? Pues fíjate que aquí me dice que el método debería de utilizar el parámetro self. Efectivamente. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues para resolver esto existen lo que se llaman los decoradores. Y los decoradores lo que me permiten hacer es esto. ¿Vale? Ahora ya puedo utilizarlo. Y en lugar de hacerlo como lo he hecho hasta ahora, lo que puedo hacer es persona. Y ahora ya existe. New. Y esto me va a crear igualmente la persona new. Y ahora lo ejecuto. Efectivamente hace exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. No hemos hecho nada del otro mundo. Básicamente le hemos dado una vuelta. Pero esto te permite crear una serie de métodos estáticos que van... Una serie de métodos que van asociados no tanto al objeto, sino como a la clase. Estos métodos están... Por ejemplo, el método ini y el método rep. Están directamente asociados con el objeto que acabas de crear, con el objeto persona. Mientras que el método estático está asociado o está relacionado directamente con la clase. ¿Y qué es esto de los decoradores? ¿Qué es esto tan interesante? Bueno, pues los decoradores no son ni más ni menos que una especie de... Una envoltura. Una forma de envolver una determinada función. Una determinada función para que haga una serie de cosas adicionales a los que hace habitualmente. Esto te lo voy a mostrar con otro ejemplo. Voy a borrar hasta la línea 10. Y aquí voy a crear mi propio decorador. La vamos a llamar def mi decorador. Y este va a tener una función como parámetro. Vamos a ponerlo así directamente. Función como parámetro. Y ahora vamos a definir una envolvente. que lo que va a hacer va a ser simplemente print. Esto se ejecuta antes de mi función. Aquí tenemos la función. Y esto se ejecuta después de mi función. ¿Ya lo tenemos? Ah, perdón. Aquí me he pasado de listo. Función. ¿Vale? Con esto ya lo tendríamos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues... Ahora que lo que tenemos que hacer... Bueno, perdón. Y por supuesto tenemos que revolver... Envolver. Gente. ¿Vale? Con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a hacer una prueba. Pues vamos a crear una función. Bueno, primero vamos a poner nuestro decorador. Mi decorador. Y ahora vamos a definir la función hola. Y nuestra función simplemente lo que va a hacer es... Print hola mundo. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Vamos a ejecutar nuestra función hola. Así de sencillo. Python. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si te das cuenta, lo que ha sucedido es que nuestra función ahora se ha visto decorada. Y se ha visto decorada o se ha visto con una serie de añadidos adicionales. Que es lo que ejecutamos antes y después de nuestra función. Si te das cuenta, si ahora vamos a hacer... Vamos a comentar esto. Y la voy a volver a ejecutar. Ahora ya nos ejecuta. ¿Para qué te puede venir bien esto de los decoradores? Pues esto de los decoradores te puede venir fantástico. Si quieres hacer cosas adicionales. Por ejemplo... Bueno, pues por ejemplo lo que te acabo de demostrar. Que... Mira... Bueno... A ver... Si me acuerdo... Espérate. Vamos a buscarlo. A buscar Firefox. Y vamos a buscar... No me acuerdo ahora. Ahora... Python... Print... Funcioname. A ver... T... Funname. Bueno... A ver... Print... ¿Tú crees? Print... Funcion... Nombre... 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 De la función... Es... Vamos a probar ahora. Pues no, no tiene fundamento. Ya decía yo, a mí esta no me suena para nada. ¿Vale? 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 Ah, vale. Esto sí. Ahora sí. El nombre de la función te has dado cuenta, ¿no? Fíjate. Por ejemplo, esto nos puede valer perfectamente para hacer lo siguiente. Comienza... Termina. Si ahora lo ejecutamos, ahora nos dice cuándo comienza nuestra función y cuándo termina nuestra función. Sería una forma de tener una ayuda adicional sobre el comportamiento o sobre lo que estamos haciendo. De esta manera, simplemente con llamar a ese decorador ya tenemos todo lo necesario, todos los requisitos previos para que esto pueda funcionar. Y nada más. Yo creo que con esto que te acabo de contar del tema de los decoradores ya es más que suficiente. Hay mucho más sobre los decoradores, porque si te das cuenta no le hemos pasado variables a la función, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, podríamos haberlo hecho. Quiere decir, podríamos haberle pasado los variables al decorador para que el decorador se encargara de imprimir esos valores, imprimir el nombre de la función, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esto lo dejaré para más adelante cuando entremos a fondo con el tema de los decoradores en una píldora pitónica posterior. Y nada más. Esto es lo que te quería contar. Una primera pincelada sobre decoradores y en el próximo vídeo te mostraré un poquito más sobre la parte de la herencia. Que te quería haber contado en este vídeo, pero al final, pues mira, me queda en eso. Venga, nos vemos en otro vídeo posterior. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!